Muy buenas Voy a grabar este vídeo Como si estuviera haciendo un directo De Instagram o de donde fuera Y lo voy a dejar grabado Tal cual Porque, bueno Circunstancias, el directo se me atraviesa Y no consigo encontrar un momento Así que ahora Estoy libre, son las 11 y 10 de la mañana En Instagram no hay nadie Así que lo voy a grabar y después lo voy a grabar Lo voy a subir tanto a Instagram Como a Youtube Las que lo veáis desde Instagram Solo tendréis que girar el móvil Para verlo bien, ¿vale? Porque si lo grabo en formato Instagram Pues los productos Pues la verdad es que se come Una parte de cada trozo Así que lo voy a grabar así Y ya está, le dais la vuelta al móvil y listo calisto Vale Estas compritas las hice En la web de Cristina Cositas monas Ya la conocéis Os dice una historia Y viene siempre un detallito La caja huele increíble Y además viene súper rápido Y súper bien embalado No tengo nada más que decir En su web Encontráis muchísimas cosas Para decorar Muchos productos de Mix Media Muchos productos de Cadence Y además Tiene una sección De OLED o liquidaciones O no sé cómo la queréis llamar No me acuerdo exactamente Cómo es la pestaña Que allí siempre hay Alguna cosa Muy interesante Que yo he comprado Que ahora os voy a enseñar ¿Vale? Bueno Pues ya está Esta era la intro Mis compritas En cositas monas Que no hay nada Que nos guste más Que un unboxing Y un haul Y todavía lo tengo todo Dentro de la caja O sea que es todo Y necesitaba grabarlo Porque quiero empezar A usar algunas cosas Vale Pues venga Ya está Listo Empezamos Me he pedido este papel Que sería un papel de arroz Tiene hebras Es un papel de arroz Y me he cogido este Porque tiene mariposas Ya sabéis que yo estoy haciendo El journal este pequeñito De formato 6 Y en cada hoja Siempre hay alguna mariposa Una, dos o tres Las que sean Pero bueno Decidí que ese journal Sería con temática mariposas Y entonces No sé si voy a usar la carta O sea la carta La carta El papel Este que estoy leyendo aquí Carta No sé si voy a usar El papel entero O directamente Voy a sacar Las mariposas Todavía no lo sé Pero bueno Lo vi Y me gustó mucho Y entonces este Es el papel de arroz Que me he pedido Y este A ver si no veis el foco Estos son Transfers ¿Vale? Transfers De la marca Dress My Craft No había utilizado Bueno no había No No he utilizado Nunca Transfers Más Cuando era pequeña Y te ponías Aquí en la piel O en el brazo Te ponías aquello Que venía en los paquetes De patatas Y ganchitos Y esas cosas Y bueno Me llama la atención Porque me gusta El resultado Que veo En los trabajos De otras De otros creativos ¿Vale? Entonces estos son Transfers De evidentemente Mariposas Porque no sé Si me quedan tantas hojas Pero como me gusta La temática Mariposas Mucho 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 Si no van En el journal Que quizás empiece otro Pueden ir en unas ATC O en unas CTC O donde queráis Pero me parecen Unos bichos Aquí hay mariposas Y bichetes ¿Eh? Abejas ¿Son abejas? Sí, 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 sí ¿Son abejas? ¿Todo? Yo creo que sí ¿Esto que es una mosca? No Abejas, polillas Mariposas Y esto es un bicho raro Pero bueno Probaremos el transfer Y ya os diré el qué Porque luego me llama la atención Es esto que se ha de mojar Y luego se aplica Y se desliza Y ya lo tenemos listo Vale Venga Tengo mariposas Después Os voy a enseñar Que bueno Me he pedido El gesso transparente Y A mí me gusta El gesso transparente Sobre todo Para Cuando no quiero Modificar el color de base Porque algunas preguntas Pero el gesso transparente ¿Para qué sirve? Bueno Pues el gesso transparente Sirve para imprimar Pero no modificar el fondo Ya sea Un papel de scrap Para hacer un layout O para cualquier página Que nosotros ya le hemos dado Color a lo mejor Y no queremos que se modifique Pues le damos una capita Y entonces pues No modificamos el fondo Este gesso clear De Prima De fin A ver Ya lo había probado Y me gusta el resultado Es súper súper mate Así que repito Tengo que decir Que La experiencia Me ha dicho Que a veces Bueno Que uno se equivoca Y me compré Un litro por Amazon Pero os tengo que decir Que ese litro Está en la basura No voy a decir marca Pero bueno Si revisáis mis vídeos Lo veréis Y bueno Yo no lo recomiendo Porque huele a huevo podrido Que no sé Si ese debe ser su olor habitual Yo creo que al principio No olía así Y yo no puedo poner en mi trabajo Un olor a huevo podrido Es que no lo soporto Mi olfato es demasiado fino Pero usar algo que huele a huevo podrido Ya está Dicho esto Comprar un litro Ha sido el mayor error de mi vida Así que me he decantado Por un cuarto de litro De una marca Que sabemos que funciona Y ya está Vale Ahora Ahora esto Esto es un producto Que lo he comprado Para probarlo Se llama Sealer En castellano Y en inglés Sealer O pues no lo sé Como se pronuncia Vale Esto que vendría a ser Vale Esto es un medium Que es un sellador ¿Vale? Puede funcionar Como cola de decoupage ¿Vale? Sobre papel Periódico Servilleta O como sellador Por ejemplo De foil Sobre cualquier superficie Bueno Esto es lo que yo he leído En la web de Chris Ahora me falta probarlo A ver que tal Era una de estas cosas Que os digo Que estaban De super oferta Y me costó Dos euros Veinticinco Y dije Pues mira Como yo utilizo bastante Las servilletas La cola de decoupage Y esto Digo pues mira Voy a probarlo Aquí está Ya os diré Mis impresiones ¿Vale? ¿Qué más? También me he pedido Un pegamento Para tela Porque tengo por aquí Unas telas Varias Unas de unos vestidos De mis hijas Y otras Que compré De la colección Bauhaus De Sal Alcoventas Para la estampería Y tengo algunas ideas Y Las colas normales No es que no se puedan utilizar Pero No quería que lo que voy a hacer Se estropeara Entonces Ya veis Que tampoco No es dinero Y es algo Específico Para textil Esta marca Es muy muy buena Y digo bueno Pues vamos a probarlo Cola para textil Vale Ahora os enseño Las dos cositas Que me he pedido De krill Tengo que decir Que quería otro producto Bueno no Quería dos productos más Pero no estaban En stock Y a Chris Pues no se lo servían Hasta dentro De un tiempo Y al final Digo pues bueno Mándame esto Y ya lo otro Pues ya veré A ver si lo compro En otro sitio Porque bueno Tengo mucho mono De probarlo Y ahora ella se iba A la feria Y tal Bueno y quizás Lo de krill Lo pida en otro sitio Vale me he pedido El krill madera Porque se lo voy a usar A Chris Cositas De Miss Media Y bueno Tengo que probarlo Según ella Que no le gusta el marrón Este queda un marrón Muy chulo Así que bueno Lo vamos a probar Krill madera Producto profesional Vale pues ya está Escayola Bizcocho Barro Aplicar directamente Con pincel Muy bien Pues nada Probaremos Y luego me he pedido La patina sombra Y La patina sombra Viene a ser Como si fuera Una cera Y huele Huele Porque yo lo huelo todo Huele Por eso he tenido Que tirar el gesso Huele a betún De zapatos Bueno ya lo probaremos La patina sombra Y el krill madera De krill Vale Después Decadence Decadence me he pedido Dos pinturas neones Porque yo tengo Unas neones Muy chulas Pero son Acrílicas De estas Que quedan Como traslúcidas Y a veces Necesito Algo más potente Entonces Bueno Yo he comprado Estas Con la idea De que no sean Traslúcidas Pero Tampoco No encontré En la web La información De si son Mates O son Traslúcidas Así que voy a Coger un pedazo De papel Y aquí En situ Vamos a ver Vale Me da la sensación De que no son De que no son Tan translúcidas Como las otras Que tengo A ver Me dais un segundo Pues me parece Que son Juraría que más o menos Pues sí Yo creo que son Más o menos Casi casi diría Que son idénticas Aquí es que he cogido Un poco más Pero me parece que son idénticas Bueno pues nada Duplicado Menos mal que el neón Me gusta bastante Vale pues he cogido Esta y esta Que es la Colosal Bueno pues nada Lo hemos duplicado Todo Ay señor Pero bueno No pasa nada Como esto se usa Y luego me he cogido Vamos a ver Esto se lo vi Usar A Lidia Y se puede aplicar Como ya veis Por el tipo de tapón Tiene como Una boquilla Fina Y entonces Se puede utilizar Como si fuera Un lápiz Para O bien Para escribir O para Resiguir Los bordes De alguna cosa Aunque también Se podría utilizar Como pintura En teoría Es pintura Dimensional Y esta tiene Glitter Así que esta Ya sabéis A donde va a ir A una CTC Está claro Y este es que Este color Ya sabéis que me encanta Y entonces Bueno pues no sé Esta no sé exactamente A donde va Pero cuando viste Color me lo tuve que pedir Y esta sí Esta es la dimensional Con glitter Dorado Pues al Venga Que más Ahora Bueno antes de ir a las piezas De tipo diecats Os voy a enseñar Que me compré Estos tres lápices De agua Porque también estaban Super super bien De precio Y yo tenía uno Del principio De cuando empecé Con estas cosas Y como he modificado Tantas veces Mi mesa de trabajo De trabajo Yo No sé si es que Se lo llevo mi hija Pero bueno Yo soy incapaz De encontrarlo Y a veces Pues Me gusta utilizarlos Normalmente utilizo Pinceles normales Pero Bueno pues estos También tienen su gracia Y son tres puntas Diferentes Más gruesa Bueno gorda Mediana Y un poquito más fina Y por el precio Que eran Creo que valía Mucho la pena Vale Y ahora Vamos con Las maderas Mirad Esto yo no sé Agatería Craft Vale Esta Estos Esto que sea De construir Dijéramos En MD Esto es Como si fuera Una estantería Vale Es una estantería Para poner Las ATCs Entonces Porque me lo he comprado Yo tengo un álbum Donde las guardo Pero Las que son Dijéramos Las últimas Que voy utilizando Por ejemplo Las de enero Febrero Y marzo Que ya tengo Las tengo por aquí encima Porque si a veces Hago un reel Porque si a veces Las enseño Porque hago una foto Para alguna historia Las suelo tener a mano En vez de metidas Dentro de un álbum Y he pensado Que aquí Estarían organizaditas Y tengo pensado Poner todas las del año Sin guardar Pues para luego Hacer algún recopilatorio Y bueno Me ha hecho gracia Y la verdad Es que de precio Voy a ver Si pongo La Voy a ver Si pongo Aquí Mi lista De la compra Y os puedo decir Exactamente Cuanto me ha costado A ver Mis compras Vale Finalizadas Ver detalles Y así os puedo decir Para que tengáis Un poquito de idea Esto se llamaría Caja para TC La caja para TC Vale 6,50 Vale Y no pone Las medidas Pero bueno Caben Caben Bastantes Bueno Ya la veréis Montada Esta Y después Me he pedido Esto También es de Agateria Craft Y esto Vale Esto No se como se llama Me cuesta más No lo se Bueno Esto lo cuento a mi Para no marearos Pues a vasos Caja para TC Este es el organizador Y este vale Solo 4,90 Pero tiene varios Como veis Varios Departamentos Cosas O Lo decoraré Y lo venderé O lo regalaré O ya veremos Ya veremos Como va mi Mi cabeza Vale Y esto si Estos son Dos paquetes De esta marca Piscinanca Esto Me ha costado Vamos a ver Vamos a ver Posavasos Mira Esto vale 2,50 Y vienen 4 posavasos Aquí Y 4 posavasos Aquí En total Me he hecho Un conjunto De 8 Pues para cuando Venga Gente a casa Y pues Estás sentado En el sofá Y está la mesita Esta de ver La tele delante Pues para que No La humedad Del refresco O lo que estés bebiendo Pues no me manche La mesa Y no tener que poner Un mantel Y esas cosas Tan horrorosas Entonces La idea es Utilizar Algún papel de arroz Que tengo Y después Como tengo Tengo barniz mate O tengo barniz Brillante Ya veremos A ver Cuál es El acabado Final Vale Pero La idea Era esa 2,50 Cada paquete A ver Por 5 euros Tengo 8 posavasos Que estarán hechos A mi gusto Y eso Creo que mola Muchísimo Vale Las que quieran posavasos Hechos por mi Solo tienen que pedírmelo Si yo vuelvo a hacer otro pedido Y yo fabrico posavasos A quien le haga falta Vale Ah mirar Se me ha quedado por aquí Me he pedido De montejo Este Este pincel Que me hizo gracia Porque como veis Es para estarcir Pero no es demasiado duro Entonces Me hizo gracia Y aquí me lo he pedido Y este ya Bueno cuando haga la foto Lo Lo pondré En el sitio De los de estarcir Y ahora sí Ah no Ahora uno Jolines Esta caja No se acaba nunca Mirad Tiene los productos De midform Algunos Los tiene Como con descuento Con bastante descuento Entonces yo Me he pedido Estas dos Chapitas Que me parece Que para portadas De libro Para canvas O para cosas así Muy chulas Pues Quedan súper bien No implica Que tengas que hacer Nada Más tipo De engranajes Ni nada Sino que esto Es un sentiment Que le viene bien A cualquier trabajo Y me gusta Ya había usado Alguna vez uno de estos Y me los he cogido Para tenerlos No hay un proyecto A la vista para poner Pero me gusta Me gusta tener estas cosas Vale Y ahora sí Ah no Esperad Que tengo otra cosa Que os quiero enseñar Me he pedido Este molde De mariposas Seguimos con la fiebre De las mariposas Y este molde Irá genial Me lo voy a sacar del plástico Segundo Vale Este molde de mariposas Una Estas mariposas No tenía este dibujo En ningún molde Es uno Dos Tiene un entramado muy chulo Y luego tiene poca profundidad ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir Que lo vamos a poder utilizar Con la pasta flexible Pues la de Cadence La de Stamperia La de Acrilex Me visteis hacer las plumas Con la pasta flexible De Acrilex Entonces este molde Queda genial Con este tipo de pastas Porque No sé si lo podéis ver Pero no tiene Una profundidad de llenado Aunque también vendría bien Con resinas Y con mil cosas Eso siempre es básico Pero los que son muy hondos Con la pasta flexible Pues la verdad que no va bien Así que este Bueno Próximamente Veréis más mariposas Vale Ahora sí Vamos con la marca Esta nueva Que tiene Cris Que es la Creativna Prakovnia Vale Bueno Pues yo me he pedido Unas Torres Eiffel De estas Hay dos En cada paquete La torre Eiffel Vale Dos torres Dos Dos torres Cero noventa y tres Así que Creo que Está muy bien De precio Y es una medida Muy chula Para poner Ya sabéis En CTC En portadas No sé Yo buscaba hace tiempo Unas torres Eiffel Que no fueran muy grandes No las encontré Por ningún sitio Y ahora He encontrado estas También Me cogí esta Que me parece Una medida Súper bonita Para una libreta Es otra Torre Eiffel Estas son De De chipboard De cartoncillo Y esta no Esta es como De madera Y esta Esta vale Uno diez Uno diez Chicas Las que os gustan Este tipo de soportes Yo pasaría Por la web De cositas monas Sin dudarlo Porque podéis Encontrar Cosas muy bonitas Para decorar Muy bien De precio Os lo digo De verdad Yo No está Patrocinado Esto No me He traído Nada gratis No tengo Comisión No tengo Código de descuento No tengo nada Os lo estoy explicando Bueno porque me parece Que está súper bien De precio Además hay mil motivos Diferentes Que seguro que Encontraréis el que os pueda Hacer falta Y pues eso Eso es lo que digo Vale Me he pedido También estas tijeras Que me parecían Un amor Con ese entramado Dejarme Que os busco El tema De las tijeras Mariposas Tijeras C90 también Vale C90 y C90 Mirad que monada Me gustan Y estas tres Pues son Unas Maletas Que me gustaron Tanto Porque Bueno Mi hijo ahora se casa Y se va de viaje Y no sé Si van a ir En alguna cosa O no Pero bueno Me hicieron Me gustaron mucho Y estas Valen 0.65 Yo No sé que queréis Que os diga Pero yo encuentro Que están muy bien De precio Otra cosa Será Estas No creo que haya problema Y esta tiene mucho entramado Ya os explicaré Si se rompen fácil O son buenas Pero bueno Yo creo que si Chris las ha traído Es porque Deben ser buenas Pero bueno También os digo Que no lo sé Vale Y hasta aquí Hasta aquí Mis compras Pues ya está Yo creo que Es bastante cosa Para lo que suelo comprar Que es nada Y muy De a poco a poco Pues me he vuelto Un poquito loca Ya os digo Me faltan dos productos Krill Que bueno Los compraré En otro sitio Y ya está Y ya está Porque Chris viene Esta semana A la handmade Pero yo No sé Si voy a poder bajar Y tampoco sé Si ya los tendrá Así que creo Que esta semana Voy a pedir eso Porque lo quiero utilizar Y ya está Nada Espero que os hayan gustado Mis compras Podéis preguntarme Si queréis algo De algún producto O si os ha gustado Si no os ha gustado Si habéis disfrutado Como yo De las compritas Y nada más Hasta aquí Se queda El Unboxing Haul En directo Sin ser directo Chao chao Besitos Hasta luego